Sí, volvemos con las campañas barriales ya este mes. El mes pasado cortamos un poquito por el tema de la pandemia. Sí, seguimos haciendo en el parque y bueno, volvemos este mes a las campañas barriales por suerte. Bien. ¿Por dónde comienzan esta semana? Bueno, esta semana tenemos campañas de vacunación el viernes, que se va a hacer en la sede de Club San Lorenzo, que tiene la filial de Club San Lorenzo, que queda bien enfrente del cementerio, porque hay que ir a Goodlay, eso es el viernes a las 10 de la mañana por orden de llegada. Y la campaña de castración se hace en el Club JJ Moreno, el sábado. Se entregan los turnos a partir de las 9 de la mañana en la sede vecinal del barrio Galina. Ahí también será por orden de llegada 50 turnos. Bien. ¿Eso es para todos los barrios? O sea, ¿no tiene que ser específicamente de ese barrio? ¿Cómo van a trabajar? Sí, en realidad nosotros le damos prioridad a la gente del barrio, no quiere decir que no puede ir una persona de otro barrio a tomar el turno. Pero al estar recorriendo toda la ciudad, nosotros pedimos por favor que sea gente del barrio, como para también tener un control nosotros, que una vez que vamos de ese barrio, sea la gente de ese barrio, que podamos ofrecerles a 50 castraciones. Bien. Entonces, ¿la castración es en JJ el sábado? ¿Y los turnos? El día viernes a las 9 de la mañana en la sede vecinal del barrio Gobernador Galina. Bien. ¿El fin de semana siguiente cómo será? Ah, el fin de semana siguiente se hace la escuela de pesca y se entregan los turnos el viernes anterior a las 9 de la mañana en la junta vecinal del barrio Perito Moreno. Bueno, repasamos en qué condiciones tienen que ir las mascotas para poder hacerse la castración. Sí, pedimos por favor que vayan con una sola persona, que se mantenga el distanciamiento social, con barbijo y los animales, por favor, con bozal o en caso de gatos, con alguna jaula o con algo que puedan maniobrarlos. Nosotros, una vez que llegan al lugar, nosotros tenemos las gateras y demás para ofrecerles. Pero por favor, hasta el lugar sí que lleven en algo para evitar algún inconveniente. ¿Vienen entre las mascotas? Entre las mascotas, sí, sí, sí. Así que, bueno, por suerte viene marchando todo bien. Sabemos que hay muchísima demanda. Estamos tratando de llegar a todos los lugares. Pero bueno, por suerte Madrid, la gente es muy consciente de lo necesario que es la castración y bueno, nosotros estamos trabajando para tratar de estar a la altura.